hola mis amigos hoy nos vinimos a helenchick a las montañas de helenchick al lado del mar negro no te pierdas este vídeo porque nosotros lo vamos a disfrutar en las alturas no han salido 1500 rubles serían más o menos 15 dólares este sabes que este te puedes usar de 30 días si no usas hoy estamos preocupados porque porque hay mucho pero mucho viento y tenemos que ir muy abrigado porque la altura nos está esperando hemos venido tipo veraniego hasta las empleadas nos prestan una campera para poder subir a la montaña porque hacia arriba hay mucho pero mucho frío así son los rusos ponés el ticket y te hace pasar el molinete y empecemos a rezar porque yo sufro horrible de la altura del vértigo y lo que veo que acá cuadrado acá te tenés que parar porque viene la silla y empecemos a rezar ponemos el fiorito y empecemos a rezar porque el viento nos espera reza malena reza ahí también hay un pequeño restaurante que también te pueden esperar para que puedas comer y hoy es un día de mucho pero mucho viento esperemos que no se mueva tanto por ahora no hemos vomitado claro no hasta que no venga el viento podemos filmar hay una sirena este viene sacando fotos lo que estamos notando es que a esta altura nosotros está muy complicado el asunto de los oídos y de a poquito de a poquito de a poquito estamos llegando a la cima de la montaña acá de género chico qué pasó así pero cuando lleguemos no hay apuro no yo no quiero levantar ahora no este la sube solo a la magra no sea peleadora que yo estoy temblando y vuelve quiere levantar el fierro si papá hay que levantar mira no dejarlo no yo no quiero yo no quiero sacar la pierna dejarla quieta que ya lo levantan solas y si por la breve es cárcel y la soja de hecho y arriba y nos vamos corriendo para el costado y hemos llegado vivos y sanos y ahí viene mi señora esposa y miren lo que es esto si valió la pena venir hasta acá mis amigos los esperan ahí con la entrada acá que hay cafetería hay heladería y también hay un puesto acá que te hacen la moneda como recordatorio que podes estar acá en rusia con diferentes motivos este es el yunque donde ponen la moneda ese es el molde y le pego con esta maceta que quiere decir uruguayo? hermosa pero hermosa vista valió la pena tener tanto vértigo y nervios para subir con este viento en la silla valió la pena hermoso ¿saben mis amigos? les tengo que contar una curiosidad acá en Rusia acá el viento se mide en metros por segundo acá está más o menos como 20 metros por segundo el viento acá arriba de la montaña nosotros en latinoamérica por lo general siempre estamos diciendo en kilómetros por hora eso es una curiosidad también acá del viento acá en Rusia y aunque tú no lo creas es muy común acá que las parejas vengan y pongan su fecha de bodas y dejen rubricado su fecha de casamiento no hay temporada turística acá en estas montañas por eso no hay vehículo para llevarte hasta hasta que la cruz se llama este río de janeiro ruso río de janeiro pero tenés que hacerlo todo caminando y el problema es el viento que está azotando mal acá arriba de esta montaña todo este camino tenemos que hacerlo hasta allá todo caminando ¿saben cuál es el chiste ruso de acá? de las montañas es que dicen no será hollywood pero tenemos cartel en las montañas tipo hollywood miren la tonelada que tiene esto de fierro y la altura que tiene no tengo la menor idea la cantidad de kilos de fierro que hay pero hasta la base se ve que es todo fierro sienten el ruido del viento que hay acá y hay una mini camilla este muñeco ya está si este muñeco es una buena idea No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.